Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, esta vez les traigo una review que me pueden ver en el título y como pueden ver en este momento en la pantalla del prototrack de Rock de Vendies Omniverse Como ustedes saben, bueno Vendies Omniverse terminó hace bastante tiempo y sacó estos productos, yo tengo este camión de Omniverse hace un buen de tiempo y nunca se me ocurrió hacerle una review Hasta que encontré por un cajón los dardos y dije bueno ya está completa para poder hacerle la review correspondiente Así que vamos a analizarla por partes y yo considero que es un vehículo, bueno en Omniverse, aparte de este vehículo también sacaron la moto de Vendies Que tuve la posibilidad de comprarla pero no la compré porque el precio igual era elevado para mí en ese entonces así que no puedo comprarlo Pero bien, que podemos ver en este prototrack, bien es muy fiel al de la serie, por no decir igual, tiene el calcomanía, comillas, no es una calcomanía Pero tiene el cartel lateral en ambos lados de la plomería de Max, que bueno era como la cuartada del camión de los plomeros que era, bueno el camión de Rook Este camioncito viene con dardos obviamente y viene con una figura de Rook Omniplasm Esta figura Omniplasm, bueno, pueden darse cuenta que no es igual al Rook normal porque es transparente evidentemente Es una versión especial que venía solamente con este prototrack y la verdad venía con un arma, pero la arma la perdí porque era así, era muy pequeña Y literal, si la tenía era porque realmente los tenía muy bien protegidos, bueno no es el caso, se me perdió, no sé dónde está, sepa Dios dónde está Pero bueno, la figura es igual que Rook simplemente que traslúcida, tanto el cuerpo como, bueno todo Respecto al camión que es lo más interesante de este pack, que bueno venía en una caja, que está en la pantalla Es que, bueno, puedes levantarla aquí y si te dan cuenta aquí tiene un, para colocar la mano, porque la mano la tienes que colocar acá Y aquí no se logra apreciar, pero tiene un botón, al apretar este botón, miren el de ahí, esto se levanta y se abre Al abrirlo queda como si fuese una nave Que bueno, no tiene mucho sentido porque tiene esto aquí, pero esto tú lo puedes abrir y lo puedes sacar Esto se saca, se desmonta, está puesta presión aquí, se desmonta y esto tú lo levantas Levantas el otro Y ahí está la navecita Luego esto lo colocas con tal, aquí miren, aquí hay un agujero, si se dan cuenta Y aquí tiene una pestañita, tú pones esto aquí Lo calzas, perfecto Y aquí lo mismo, lo colocas aquí Lo presionas y ya está Ahí se puede poner a Rook, pero la verdad es que, uy tiene un poquito de polvo La verdad es que en mi perspectiva es difícil de colocarlo Vale, dentro tiene esa silla y tiene otra atrás Como si quisiese, como si subiese Ben para dos personajes Y aquí tiene esto, que es para colocar los dardos El dardo lo colocas aquí, a presión, hasta que se tire para atrás Y suene Se quedan agarrados, perfecto Y para dispararlos es un procedimiento muy sencillo Que bueno, no lo voy a mostrar directamente Si se dan cuenta, aquí, al colocarlo, esto se encaja aquí Y al empujar esto, se dispara Y así es como se disparan los dardos La verdad es que es bastante interesante el funcionamiento de este prototrack Que se transforma en esto La verdad es que es una figura que, lastimosamente, es muy difícil de conseguir a día de hoy Pero que vale mucho la pena Pero bueno, es un bonito recuerdo de Omniverse Y una de las muy buenas figuras que Bandai nos dejó Antes de dejar su legado a Playmates Así que esta ha sido la review del día de hoy Uy, se me cayó De el prototrack de Rook Espero les haya gustado Ya saben, pueden suscribirse al canal si no lo están Para más reviews, pueden dejar su like Y si les gustan las reviews de Bandai De productos antiguos como este Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Un saludo y nos vemos en el próximo video Adiós